A esta hora vamos a hacer un contacto con nuestro equipo de prensa que se encuentra en el estado La Guaira, donde precisamente se llevan a cabo los honores póstumos al gobernador Jorge Luis García Carneiro. Ahí está nuestra compañera Maceberg, Patricia Bolívar, y ustedes observan la situación. Adelante, buen día Maceberg. Gracias, Carlos. Estamos realizando lo que es la Guardia de Honor por parte de secretarias y secretarias de gobierno de La Guaira, así como también de los jefes civiles de las 11 parroquias de La Guaira, el equipo político estadal del Partido Socialista Unido de Venezuela, que acompañó al general en jefe en distintas actividades. Asimismo, están presentes los brigadistas del movimiento Somos Venezuela. Vamos a escuchar parte del audioambiente que se genera en este momento. Son parte de las expresiones de cariño, de amor y de afecto que en este momento se producen. En este lugar, durante lo que es la Guardia de Honor, que están presentando las personas más allegadas al gobernador del estado, La Guaira, Jorge Luis García Carneiro. Se genera en este momento el cambio de la Guardia de Honor con más representantes y allegados al gobernador del estado, La Guaira, que por más de 12 años estuvo al frente de la gobernación en distintas actividades, por supuesto muy cercano al pueblo del estado, La Guaira. Asimismo, hay que destacar lo que ha sido el trabajo que realizó el general en jefe, Jorge Luis García Carneiro, durante estos 12 años. Podemos hablar de lo que han sido las obras, las infraestructuras que inauguró durante estos 12 años y que son visibles a cualquier persona que pueda acudir al estado, La Guaira. Tanto los habitantes de este estado como los turistas, los que visitan, pueden darse cuenta de lo que ha sido la gestión del gobernador durante más de 12 años. Recordemos que en el año 2008 fue electo como gobernador del estado, La Guaira, pero asimismo fue realizada su reelección durante dos periodos más. Estaría culminando este año su tercer mandato como gobernador del estado, La Guaira. Y son muchos los méritos que se les pueden atribuir al gobernador del estado, La Guaira, pero sobre todo la cercanía que tenía con el pueblo venezolano. Era un hombre muy humilde, además leal a lo que ha sido la revolución bolivariana. Podemos destacar también leal al proyecto bolivariano y al comandante eterno y supremo de la revolución, Hugo Rafael Chávez Frías. Son distintas las muestras de afecto. No sé si pueden apreciar a través de las pantallas de venezolana de televisión. En este momento, con profundo sentimiento, las personas que están en este lugar expresan su admiración, su amor y su sentimiento hacia este líder revolucionario. Este líder que quedó marcado no solo en la memoria del pueblo de La Guaira, sino en la memoria de todo el pueblo venezolano. Hay que destacar muchos méritos del gobernador Jorge Luis García Carneiro y podemos mencionar que demostró lealtad a la revolución bolivariana, al proyecto del comandante Chávez, pero también se opuso a la política de sanciones impuestas ilegalmente a Venezuela por parte del gobierno de los Estados Unidos. denunció en muchas oportunidades los graves daños de las medidas coercitivas y unilaterales que estaban causándole daño a nuestro país. Siempre estuvo al frente de las distintas políticas sociales para lograr la atención del Estado de La Guaira. Era un despliegue permanente que realizaba el gobernador Jorge Luis García Carneiro en cada una de las actividades estaba de la mano con el pueblo de La Guaira, inaugurando obras. Podemos mencionar también lo que han sido los dos grandes terminales que están ubicados en el Estado de La Guaira, todos con centros comerciales, así como también el Estadio Forum de La Guaira. Son grandes obras que están visibles desde que ingresan a este sitio, a este lugar. Hay que destacar la humanidad también que tenía el gobernador del Estado de La Guaira hacia sus más allegados. En este momento están aquí miembros de su gabinete regional, pero desde el día de ayer están acudiendo a este lugar distintas autoridades del gobierno nacional para rendir homenaje póstumo. Recordemos que el día de ayer estuvo presente también la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez. Asimismo, estuvo presente el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, quien destacó a Jorge Luis García Carneiro como un hombre leal, como un patriota, que estuvo siempre al frente de importantes luchas en nuestro país. También lo destacó como el mejor gobernador de Venezuela. En este momento ingresa al hemiciclo Simón Bolívar, la antorcha bolivariana que está recorriendo diversos estados del país. En este momento está en el Estado de La Guaira y también rinde homenaje póstumo al general en jefe Jorge Luis García Carneiro. Vamos a escuchar de inmediato parte del audioambiente. En este momento ingresa a nuestro Estado. Esa llama está recorriendo nuestras parroquias, donde nos hemos ido con amor, movimientos sociales, gobernación, alcaldía, cultores, deportistas. Es esa luz, esa luz que fue encendida ese 3 de mayo con tanto amor, con tanta alegría. Esa luz de libertad, de amor, esa luz que vive y vivirá por siempre en nuestros corazones. Así como siempre vivirá nuestro amor, nuestro legado y nuestra lealtad a Jorge Luis García Carneiro. ¡Que viva Jorge Luis García Carneiro! ¡Que viva! ¡Que viva la libertad! ¡Que viva la revolución! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva la rueda! ¡Que viva! Ven ustedes entonces a través de las pantallas de Venezuela de televisión. En este momento se retira del hemiciclo Simón Bolívar. de la Guaira la antorcha bolivariana que ha recorrido distintos estados de nuestro país y que pretende llegar al estado Carabobo para conmemorar los 200 años del Bicentenario de Carabobo. También rinde en tributo el día de hoy un homenaje póstumo al general en jefe Jorge Luis García Carneiro en compañía familiares y los familiares precisamente para rendir homenaje póstumo ven ustedes el sentimiento que en este momento expresan cada una de las personas que están en este lugar son muchos los aplausos que se hacen sentir es una actividad cargada de profundo sentimiento pero sobre todo de admiración por este líder que fue leal a la revolución bolivariana que fue leal al pueblo de la Guaira y fue leal a todo el pueblo venezolano María, hoy decimos con amor que Carneiro es Neueiro pero también decimos con orgullo que María es Carneiro y que junto a María junto a César junto a Javier junto a María Fernanda junto a Maleja junto a Ender seguiremos tu legado por siempre que viva García Carneiro aprecian ustedes en este momento las imágenes a través de las pantallas de venezolana de televisión está la esposa del gobernador Jorge Luis García Carneiro en compañía de demás familiares acompañando este momento que es un momento de profundo sentimiento de profunda nostalgia pero que se puede vivir en compañía de familiares y de muchos amigos que tenía el gobernador del estado de la Guaira yo quiero agradecerle en el nombre mío y de mi familia por este momento tan bonito que nos llevamos y que se lleva nuestro padre un agradecimiento eterno para ustedes quien los vieron caminar y andar por todo este por esta tierra dejando un mensaje de paz de amor y de solidaridad dejando en en nosotros la fortaleza de que si se pueden hacer las cosas mi papá cuando llegó dijo un lema si el Che Guevara en Cuba si el Che Guevara siendo argentino llegó a Cuba hizo una revolución porque Carneiro siendo de Caracas no puede hacer revolución en la Guaira y lo hizo con su esmero con su trabajo con su día a día con su trabajo que nosotros le decíamos que era un D7 una máquina que tú la prendías y no la podías apagar todos los días se acostaban a una o dos de la mañana pensando qué iba a hacer al día siguiente pensando qué podía hacer para la Guaira para mejorarle su calidad de vida empezó haciendo unas paradas donde nos dijo a nosotros muchachos el pueblo el pueblo de la Guaira es un pueblo pobre pero no es un pobre pueblo aquí la gente se merece obras de calidad obras si en algún momento yo paso porque estamos de pasada aquí en la vida si en algún momento yo paso quiero dejar mi huella quiero dejar un legado y nosotros lo vamos a continuar nosotros desde nuestras trincheras de donde estemos metidos vamos a continuar el legado de nuestro padre quiero agradecerle a unos hombres especiales porque Carneiro es verdad Carneiro es la Guaira pero Carneiro son ustedes Carneiro es un equipo de trabajo Carneiro no vino solo arrastró gente que se unió a un proyecto viendo su trabajo y desde que tengo uso de razón mi padre hizo muchas obras no solamente aquí en la Guaira sino a nivel nacional en sus diferentes cargos por la vida nacional como ministro de la defensa como comandante del ejército como ministro como ministro de desarrollo social y aprendimos muchas cosas de él aprendimos la solidaridad que debe reinar entre nosotros el trabajo que tiene que reinar en cada uno de nosotros para llevar adelante un proyecto y siempre se trajo se trazó proyectos se trazó metas todos los años cuando ustedes veían su memoria y cuenta los que lo conocieron vieron que todos los años después que él daba su memoria y cuenta mostraba los proyectos que venían el año siguiente y lo prometía y lo hacía y siempre decía mi palabra es un documento lo que yo digo lo hago y así hizo muchas obras y de verdad quiero agradecerle a varias personas importantes aquí que han trabajado como mi coronel suárez hermanos muchas gracias por tu trabajo por acompañarlo en los momentos más duros más difíciles quiero agradecer también a nuestro camarada Alejandro Terán que también hizo un trabajo excelente gracias hermanos gracias a ti que después de varios tropiezos en la alcaldía dimos contigo y de verdad sabemos que te uniste del equipo con corazón gracias a nuestro hermano Pedro Rodríguez un guerrero un guerrero grande un guerrero fuerte que nos demostró que no solamente la procuraduría es para hacer documentos demostró que la procuraduría es todo el hombre gracias a él mucha gente se pudo regresar de la pandemia creando un hospital sanitario y mi papá le dijo a Pedro encárgate Pedro de ese trabajo de eso de ese trabajo para que pueda regresar la gente que teníamos siete meses que no nos podíamos abrazar con otros hermanos que estaban en otro continente gracias Pedro gracias a ti mi salud quiero agradecer también a varias personas en especial a Mesina a mi hermano Mesina a mi hermano Rodríguez que para nosotros son nuestros hermanos mayores que mi papá están con mi papá desde hace muchos años Rodríguez tiene casi treinta años tenía casi treinta años con mi papá y Mesina iba para veinte años con mi papá de verdad que les quiero agradecer y a todos ustedes por dar ese granito de arena por dar ese apoyo a mi viejo como nosotros le decíamos a mi viejo por estar allí y darle ese granito de arena muchísimas gracias la guayra es carneiro y carneiro es la guayra el hijo del gobernador del estado de la guayra general en jefe Jorge Luis García carneiro son palabras de aliento hacia el pueblo de la guayra pero también palabras de agradecimiento a todo su equipo de trabajo que durante estos más de doce años lo acompañaron en la gobernación del estado la guayra recordemos también que Jorge Luis García Carneiro nació en Caracas el ocho de febrero de mil novecientos cincuenta y dos se graduó como licenciado en ciencias y artes militares en el año mil novecientos setenta y cinco invitamos a las hermanas de nuestro general en jefe Jorge Luis García Carneiro para la guardia de honor continúa en este lugar la guardia de honor con los familiares del general en jefe Jorge Luis García Carneiro les decía que el gobernador tenía sesenta y nueve años de edad era militar y se desempeñó su vida política bajo el partido socialista unido de Venezuela ocupó la gobernación del estado de la guayra desde el año dos mil ocho pero además también ocupó altas responsabilidades dentro de la fuerza armada nacional bolivariana como la de ministro de la defensa asimismo ocupó el cargo de ministro de desarrollo social y participación popular son algunos de los cargos que obtuvo y que desarrolló el general en jefe Jorge Luis García Carneiro durante toda su vida hay que destacar el profundo sentimiento que se vive desde este hemiciclo Simón Bolívar en la guayra hay muchas personas que compartieron durante el trabajo con el gobernador y están presentes el día de hoy expresando su admiración su respeto su dolor en este lugar ya que fue una persona bastante allegada al pueblo venezolano consolidó un equipo de trabajo durante estos años de lucha en el estado de la guayra durante su vida el general en jefe Jorge Luis García Carneiro demostró lealtad a la revolución bolivariana al proyecto del comandante Chávez pero hay que destacar que también estuvo presente en importantes actividades estuvo méritos que le dio un importante reconocimiento en nuestro país como fueron los sucesos del 11, 12 y 13 de abril del año 2002 estuvo el general en jefe Jorge Luis García Carneiro al frente de estas actividades también demostrando su lealtad a la revolución bolivariana lealtad que mantuvo durante todos estos años hasta el fin de sus días pues estuvo presente esa lealtad demostrable en cada actividad que hacía además luego de compartir acompañar y respaldar al comandante eterno y supremo Rafael Chávez Frías continuó su respaldo al líder de la revolución bolivariana Nicolás Maduro Moros actual presidente de la república bolivariana de Venezuela y allí estaba el gobernador Jorge Luis García Carneiro acompañando cada una de las políticas sociales de la revolución bolivariana y desarrollándolas dentro del estado La Guaira fueron muchos los programas sociales que desarrolló dentro de este estado por supuesto en compañía de un consolidado destacado y eficaz equipo de trabajo continúan las guardias de honor por parte de familiares de amigos de miembros del partido socialista unido de Venezuela en la región directores secretarios de áreas y de gabinetes que conformaban este importante equipo de trabajo del gobernador Jorge Luis García Carneiro les decía que marcadas y variadas fueron las actuaciones de García Carneiro para restituir el hilo constitucional en el año 2002 luego de que la derecha fascista dirigida desde los Estados Unidos ejecutara un golpe de estado en nuestro país diversas y cargadas de lealtad y sentimiento han sido las reacciones publicadas a través de las redes sociales ante la noticia del fallecimiento del gobernador Jorge Luis García Carneiro quien fue uno de los comandantes que hizo posible el derrocamiento del golpe de estado impulsado por la extrema derecha venezolana al conocer su deceso el jefe de estado también se pronunció a través de las redes sociales expresando que es un dolor muy grande tener que despedir a un amigo a un hermano de la vida al general en jefe Jorge Luis García Carneiro lo destacó como un hombre revolucionario trabajador incansable por el estado la guaira y leal a su patria además envió sus palabras de condolencia a los familiares y amigos esas fueron algunas de las palabras que emitió el jefe de estado Nicolás Maduro Moros a través de las redes sociales pero también demás autoridades se expresaron por esta vía y mencionamos al vicepresidente sectorial de soberanía política seguridad y paz general en jefe Vladimir Padrino López que expresó que fue un incansable patriota invencible y valiente destacó que fue un maestro para muchos en la fuerza armada nacional bolivariana un ejemplo de constancia y de perseverancia así lo destacaban así lo manifestaban sus amigos quienes compartieron con él destacaban la lealtad que tenía el gobernador del estado de la guaira Jorge Luis García Carneiro pero también el compañerismo la humildad que lo caracterizaba pero sobre todo el valor el principio de patriotismo que demostró durante todos los años de su vida más expresiones de lealtad de cariño se expresaron el día de ayer a través de las redes sociales y mencionamos al canciller de Venezuela Jorge Arriaza que enfatizó que el general Jorge Luis García Carneiro llevó la llamarada amorosa de Chávez en cada paso y en cada acción la lealtad le era natural su entrega absoluta y total las sonrisas y los abrazos del pueblo eran su recompensa son parte de las expresiones también podemos mencionar al presidente de la asamblea nacional Jorge Rodríguez que se pronunció al respecto y manifestó que fue un hombre leal a la vida al juramento de servir a la patria y a su estado la guaira que tanto amó y que tanto le amó a él hay que destacar que el día de ayer también pudimos observar como cerca de lo que es el hemiciclo Simón Bolívar también acudió el pueblo del estado de la guaira a expresar todas esas muestras de cariño de lealtad esas vivencias esos testimonios de lo que fue el compartir con el gobernador del estado de la guaira en cada una de las actividades en las que pudo interactuar con el poder popular y por supuesto también atender esas necesidades del pueblo venezolano específicamente las del pueblo la guaira escuchábamos los testimonios y las expresiones de afecto pocas veces son en las que el pueblo venezolano expresa cariño a un gobernador pero el caso del gobernador del estado de la guaira es un gobernador bastante querido por el pueblo venezolano y los pudimos expresar y constatar el día de ayer a través de las pantallas de venezolana de televisión además es reconocido no solamente por el pueblo de la guaira sino por quienes visitan este lugar como el mejor gobernador de Venezuela así lo mencionó el día de ayer también el primer vicepresidente del partido socialista unido de venezuela diosdado cabello durante su guardia de honor en este hemiciclo simón bolívar del estado la guaira así mismo las expresiones de cariño y de afecto continúan y se han dado a lo largo desde el día de ayer y el día de hoy en las redes sociales para expresar este profundo amor hacia el gobernador del estado la guaira y mencionamos al ministro del poder popular para la cultura ernesto villega que expresó que desde que el primer se dio el primer salto en paracaídas junto a chávez garcía carneiro hizo parte de la historia contemporánea de venezuela sobre aquel tanque carneiro encarnó la unión cívico militar en abril del año 2002 son las expresiones de las autoridades que han realizado y que han publicado a través de las redes sociales pero lo podemos observar en este lugar este hemiciclo Simón Bolívar está cargado también de representantes de los cuerpos de seguridad ciudadana y de los cuerpos los componentes de la fuerza armada nacional bolivariana quienes están presentes en este lugar vamos a escuchar palabras del alcalde de la guaira en este momento marita en este lugar soñado y construido por nuestro líder García Carneiro donde tantas veces nos encontramos donde tantas veces lo escuchamos a él donde tantas veces nos orientó donde con tanta pasión defendió las ideas y los principios y los valores revolucionarios en los que creyó toda su vida Carneiro sin duda cambió la historia de este estado y cambió la historia de este estado no solamente en su infraestructura que la guaira es una antes de Carneiro y otra después de Carneiro Carneiro cambió la historia de este estado por algo superior a eso porque elevó la autoestima de los guaireños y de las guaireñas porque nos hizo creer en nosotros mismos porque la guaira históricamente había sido considerado el patio trasero de Caracas y desde que Carneiro llegó a la guaira nos enseñó a tener amor propio como pueblo exaltó nuestro gentilicio como pueblo eso nunca nunca nadie lo había hecho Carneiro derrochó amor en la guaira Carneiro sembró esperanza yo recuerdo era yo abogado del Tribunal Supremo de Justicia y tenía una compañera de trabajo cuando me enteré que García Carneiro venía como candidato en unas elecciones internas César en aquel momento y recuerdo las palabras de Yunai Perche y me decía oye mi esposo trabajó con él porque su esposo había sido fiscal militar y le puedo asegurar que es un gran hombre pero le voy a decir algo mi esposo dice que él es un gran hombre porque al lado tiene a una gran mujer que es Marita ella trabaja mucho me decía y esta mañana tomando el café tempranito con mi esposa pensamos mucho en ti Marita mucho porque wow toda una vida desde Chamos desde Cadete siendo su amiga su compañera de lucha su compañera de sueño y una compañera que no se limitó solo a darle amor a él sino a compartir el amor de él con un pueblo a acompañarlo en sus sueños pero no a limitarse de una manera pasiva sino de una manera activa sobre todo en la tarea más humana en la tarea de tocarle el alma a los más necesitados de sanar las heridas de un pueblo que históricamente estuvo abandonado yo creo que el pueblo de La Guaira ama mucho a Carneiro pero también te ama a ti María también te ama a ti te lo digo de corazón y que el dolor se transforme en fuerza espiritual porque como dice la canción del panitali los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos y Carneiro no ha muerto simplemente trasciende se siembra en cada uno de nosotros en su familia en sus militantes de la revolución en sus equipos de gobierno en sus hijos de la vida que lo han acompañado por tantos años y sencillamente el compromiso es mayor yo recuerdo cuando tuve la oportunidad de conocerlo personalmente estaba yo llegando después de la campaña me nombraron decano de la UNEF Suárez le dio la orden a Suárez apoya al muchacho de la UNEF al decano de la UNEF y Suárez fue y me construyó un comedor a los estudiantes recuerda la esposa de Suárez Mayra nos ayudó y transformó la UNEF nos apoyó muchísimo creyó en la juventud Juan creyó en la juventud siempre nos apoyó mucho como generación formó la generación de relevo y viejo te fuiste así de repente sin avisarnos sin darnos una señal al contrario todas las señales que nos dabas esta última semana eran señales de vida de sueños de ilusiones el jueves tuvimos un acto con el presidente Marita y el presidente públicamente delante del país lo felicitó nuevamente lo felicitó por lo bonita que estaba la guaira al terminar el acto ah bueno además le dio la tarea de que hiciera unos paradores turísticos en la autopista al terminar el acto me llama José Alejandro me dice José Alejandro sigamos así manteniendo la unidad hermano por primera vez cuento con un alcalde de verdad me siento feliz hemos hecho un gran equipo por este pueblo y me decía montate en la camioneta vamos a pasar revista a la autopista yo digo se acaba de ir el presidente precisamente me acaba de dar una orden no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy y ese testigo Jaime que estaba ahí con nosotros y nos fuimos a la autopista esa noche y esa noche yo no sé cuántos proyectos me dijo yo no sé cuántos sueños descargó hablaba tan rápido que yo me confundía y yo no sabía ya de qué obra me estaba hablando y dónde era que las quería hacer porque era una metralleta de ideas de cosas por hacer aún y llegamos allá y nos bajamos en la autopista en la arepera que está por allí en la Caracas La Guaira y ahí estuvimos en la oscuridad y seguía soñando y no paraba de soñar ahí nos despedimos nos dimos un abrazo y después lo vi en un video tocando tambores en la costa ayer disfrutando de ir a una de las parroquias más excluidas históricamente de trabajar por nuestros cimarrones creo que era un puente Suárez más toda la obra social de Marita y de todo el equipo allá lleno de vida le escribo a su hija cuando me entero de esta lamentable noticia y maleja me responde Terán mi viejito se durmió no despertó y así son los grandes ¿sabes? Dios no hace sufrir a sus hijos que han sido buenos en la vida sencillamente se durmió y despierta en otro paisaje y a él tenemos que recordarlo sus hijos y todos los que somos los hijos de la vida que es todo el pueblo de La Guaira tenemos que recordarlo lleno de vida lleno de fuerza lleno de ímpetu con su mensaje con su fuerza espiritual y hoy hablo en nombre de este pueblo de La Guaira para decirle a la familia Carneiro cuánto le agradecemos cuánto los queremos cuánto le agradecemos tanto apoyo porque lo decía ayer el capitán Diosdado ustedes asumieron esta lucha como un proyecto familiar no lo dejaron solo nunca se sentía muy orgulloso de sus hijos me hablaba mucho de ustedes muchachos logramos construir una amistad bonita y se sentía orgulloso de lo que han logrado en la vida me hablaba de cómo se sorprendió aquella vez que estuvo después que salió del ministerio y que tuvo un mes fuera del país y que cuando regresó en un abril cerra de ojos no se dio cuenta pero ya ustedes habían crecido y en un mes hicieron una cantidad de cosas construyeron unas escuelas por allá por Fuertetuna siempre me contaba la historia a él le gustaba mucho contar la historia y contar la historia entonces él viajaba en el tiempo pero lo contaba con nostalgia y con orgullo refiriéndose a sus hijos y me dijo Terán no sé cuándo crecieron y entonces hablábamos de sus marías y de mis marías que hasta en eso tenemos en común y él me decía haz algo que yo no pude hacer mucho por mis responsabilidades militares que tenían que estar viajando mucho y me contaba entonces ahí toda la historia de las fronteras y toda la vida que tuvieron marita me decía Terán no pierdas ocasión de compartir tiempo con tus hijas si yo pudiese retroceder el tiempo sería una de las cosas que más me gustaría hacer no perderme tanto su etapa de infancia me aconsejaba mucho eso invocamos a Dios todopoderoso para que les dé la fortaleza a la familia a nuestro pueblo que está de luto el pueblo de la Guaira completo y de Venezuela o llora a García Carneiro brotan lágrimas del alma por este gran hombre por este gran hombre María fuerza María fuerza María fuerza que Dios los bendiga a todos que viva Carneiro Carneiro en la Guaira una carta marita que manda la delegación pido permiso mi coronel que la palabra es mi coronel ese barco de la paz con nuestros hermanos japoneses que con tanto amor mi general en jefe Jorge Luis García Carneiro recibíamos con amor Pido permiso a mi coronel para leer la carta antes de sus palabras. Señora María del Valle y amigos del gobernador de La Guaira, Tokio, Japón, 23 mayo del 2021. Las palabras no pueden expresar la pena que sentimos en estos momentos. Hemos recibido con gran tristeza la noticia de la muerte de nuestro gobernador. Que siempre nos recibió en el puerto de La Guaira. Extendemos a la familia y al todo pueblo guaireño nuestro más sentido pésame. Y expresamos nuestra solidaridad y comprensión en este momento. El gobernador García Carneiro fue un líder histórico. Que logró el gran desarrollo y armonía para el pueblo venezolano. Dedicó su vida a construir una nueva y más de sociedad con su gente, con su pueblo. Nosotros, como el Barco de la Paz, hemos sido testigos de ese incansable trabajo para lograr una vida mejor de La Guaira. También hemos visto de primera mano la contribución a una sociedad venezolana, sociedad japonesa. Como por ejemplo, el envío de músicos, educadores, del Sistema Regional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles del Estado de La Guaira. El Barco de la Paz recibimos con apoyo. Y erradicamos las armas nucleares. Viajé por el mundo libre de armas nucleares. Nunca olvidaremos el atento recibimiento. Y la colaboración para difundir nuestro mensaje de paz de cada año. Así como el pueblo guaireño del gobernador García Carneiro vivirá para siempre en nuestros corazones. Como un líder que dedicó su fuerza, su espíritu para lograr un mundo mejor. Estamos orgullosos de haber trabajado con él. Sus experiencias y consejos fueron fundamentales para nuestro objetivo. De trabajar intensamente para convertir en un verdadero y puente entre Venezuela y Japón. Sabemos lo difícil y triste de su partida. Están en nuestros pensamientos y oraciones. No tengan ninguna duda que el legado del gobernador García Carneiro permanecerá en nosotros para siempre. Ahora nos unimos con solidaridad que embarga a la familia García Carneiro por la pérdida de nuestro gobernador. Que sigamos trabajando para crear un mundo pacífico junto. Extrañaremos a nuestro gobernador, Tasi Yu, fundador y director del Barco de la Paz. Palabras del coronel José Manuel Suárez, secretario general de gobierno de la gobernación del estado de La Guaira. Gracias, mi coronel. Bueno, muy buenos días. Y especialmente a mi queridísima familia Carneiro. Porque queridísima, señora María. Porque no es un año. No es un año que estuve al lado de este gran señor. Treinta años. Y de verdad que no me voy a extender mucho. Porque si hablara todo lo que he pasado al lado de este gran hombre. Pasaría todo el día, todas las noches. Así como él hablaba conmigo, hablando de este señor. De todo lo que él nos enseñó. Por eso es que lo nombro a ustedes. En primer lugar, mi queridísima familia. Porque pase lo que pase, esté donde esté, ustedes van a contar como un hermano más, como un miembro más de su familia, para su apoyo. Sea donde esté. Lo digo porque no solamente es un año. Corrí el año de 1991. Me encontraba en el batallón de infantería Carabobo, en Vegadiaza. Hace treinta años. Yo llegué, yo me gradué en el 89 y llegué al batallón Carabobo, en el 89. Conocí dos comandantes. Y entre esos, el anterior comandante que mi general llegó, antes de él, era un señor demasiado capitalista. Demasiado inhumano. Un comandante que estaba más pendiente del dinero que de sus soldados. Estaba más pendiente del dinero que de sus oficiales. Era el año 91 cuando ese subteniente Suárez, en la primera reunión de oficiales, ese teniente coronel García Carneiro, llegó y reunió todos sus oficiales. Y dijo, comandante de compañía, un paso al frente. Yo, subteniente Suárez, comandante de la primera compañía, di un paso al frente. Ordenen mi comandante. Y así inclusivamente el resto de los comandantes de compañía. Tremenda palabra. La primera palabra que García Carneiro dijo en un principio. Queridísimos oficiales, yo no soy un hombre que amo el dinero. El dinero para mí no es nada. Mi amor, mi amor de García Carneiro, es para mis soldados y mi familia. Y cuando dijo eso, nos estaba esperando cumbias, emistolín, la avanzada, cera y material de limpieza. Porque el anterior comandante lo que se ha robado hace los reales. Y de paso, el robado hace los reales, nos arrestaba a los oficiales, porque teníamos los baños que olían algo mal. Mi general García Carneiro dijo, yo doy los recursos para que mis oficiales cumplan con la misión y mis soldados vivan dignamente. Ya ahí mi general tenía internalizado en su corazón ese amor por su prójimo, ese amor por su pueblo. Y ya era la primera lección que me estaba dando de amor al prójimo, de amor a nuestro semejante. Esa noche, yo me fui a, ese día me fui a trabajar, y de la noche, llegó como a las 11 de la noche. Ya todo el mundo estaba acostado y él llegó a pasar revistas, porque él siempre ha sido así, nunca descansaba, jamás. Y de ahí, el gran desempeño que usted ha tenido, señora María, y como dice Alejandro Terán, yo sí conozco su trabajo, su tesón como mujer, desprendida. Porque este señor que estaba aquí, si le dedicaba a ustedes tres, cuatro horas en su casa, era demasiado. Pues todo se lo dedicaba a su batallón y a sus unidades militares. Me encontró dispierto con todos mis soldados. Y yo dije, Dios mío, ya mi comandante, el nuevo comandante me va a arrestar, porque tengo todos mis soldados levantados. Fui y me le presenté, le dije, mi comandante, soy el subteniente Suárez, comandante de la primera compañía, aquí a sus órdenes, trabajando con mis soldados. Yo pensé que él se iba a molestar. Llegó mi abrazón y me dijo, subteniente Suárez, lo felicito, porque de todos los comandantes de compañía, tú eres el único que está cumpliendo con la orden que yo te he dado. De ahí en adelante fue el enganche. De ahí en adelante fue lo demás. Fuimos el batallón élite del batallón. Fuimos el batallón élite del batallón. Después a él le dieron su premio. Bueno, ahí donde compartió mucho con usted allá en el exterior. Y así sucesivamente llegó al exterior. Me buscó, me llamó. Y lo digo esto, porque este señor es el hombre de la alaltad. Y ese libro que él escribió lo escribió muy adentro de su corazón. Porque toda su vida fue leal con sus superiores y sus subalternos. Y a aquellos que le hemos trabajado y le trabajamos, este señor siempre vio de nosotros hasta el último día que murió siempre estaba pendiente de nosotros por todos lados. Él me llamó. Yo decía, qué raro. El coronel, ya había ascendido al coronel, el coronel García Carnero llamándome. Y precisamente no era para ponerle más trabajo, sino para para gratificarme, para ayudarme. Él mismo me llevó de la mano para, de teniente, me sacó de la escuela donde estaba estudiando este, la especialidad de teniente y me llevó para la, para la comandancia del ejército. Para que me nombraran oficial de planta de la Academia Militar de Venezuela. Y gracias a este señor yo fui oficial de planta de la Academia Militar de Venezuela. Y de ahí en adelante él me ayudaba mucho. Estaba siempre al lado de mí. Y yo, por supuesto, al lado de él. Y aprendiendo sus enseñanzas y viendo cómo esos muchachos que de muy, y esas niñas que ahorita son señoritas que nosotros, yo las conocí en un coche, las morochitas en un coche y esos, y esos hombres que están ahorita en estos momentos sentados, Javier y César, que llegaron con un baloncito al bateo en Carabobo cómo se iban creciendo e iban aprendiendo de este señor, de sus enseñanzas. Yo me acuerdo cuando mi general un día llegó hasta llorando porque había castigado a César o a Javier y yo no puedo pegarle a mis hijos a Suárez, pero Suárez tengo que hacerlo para que mis hijos sean un hombre digno y útil a la patria como yo lo he sido en mi vida. Bueno, y gracias a Dios hoy tiene tremendos hijos y tremendas hijas, hombres y mujeres aquí que le han sirvido a nuestra, que le están sirviendo a nuestra patria. Y de ahí en adelante veo una vida completa de enseñanza porque si me extendiera siguiera hablando mucho más, pero voy a resaltar algo muy particular que el socialismo el amor al prójimo es la bandera al socialismo el capitalismo es el beneficio personal es el amor al dinero y que a lo mejor uno necesita ser político y él no lo era él siempre lo decía Suárez yo no soy político pero él dentro de su corazón llevaba la bandera del partido socialista como es el amor al prójimo el amor a nuestro semejante y lo demostraba sin ser política sin ser político siendo un general voy a hablar de esa parte que siempre la decía que ahí donde uno ve ese ese regalo inmenso que el estado La Guaira recibió después de sufrir tantos deslaves después de sufrir tantas muertes tantas catástrofes yo creo que el pueblo La Guaira lloró oró para que le mandara un ángel le mandara un gran señor como gobernador a su pueblo y Dios oyó y escuchó las oraciones del pueblo guaireño y en 2008 le mandó ese ángel le mandó ese gran hombre que fue Vinerajo Rodrigo C. Carnero como gobernador del estado La Guaira y lo digo que y voy a decir esta para que usted vea la gran diferencia y porque La Guaira ha sido beneficiada y ha sido bendecida por Dios nos encontramos él se encontraba de comandante de la segunda división de infantería para ese momento en San Cristóbal un señor general comandaba tres estados comandaba tres estados y en una de esas que estábamos haciendo un recorrido porque mi comandante Chávez le tenía mucha fe le había mandado hacer viviendas en un recorrido de esos se le salieron dos viejitas una como de 80 y otra como de 60 y pico era la mamá y la hija y le dijeron García Carneiro general general apiáse de nosotros entre a nuestra casa estamos pasando necesidad pase mi general yo siempre como militar he conocido o conocí los generales esos generales que tenían las infos las altas que nunca miraban hacia abajo y menos a sus a sus alternos y menos al prójimo yo conocí al general García Carneiro todo lo contrario ese general que siempre miraba a sus subalternos y siempre miraba a sus prójimos y en esta ocasión me dio una gran enseñanza acerca de eso llegó se golpeó y vio a las viejitas ajá que necesitan mis viejas algo así como si fuera su familia y y las acompañó y entró a su casa y cuando entró a su casa no era la casa de ella había una laguna de de aguas hervidas pupú excremento y la viejita y la viejita y la viejita le dijeron mire general el dueño de la casa nos está sacando porque le debemos tres meses de alquiler y este señor nos tapó la cañería un tipo inhumano un tipo capitalista un guaidó cualquiera que es lo que trae miseria para un pueblo y de ahí que mi general le dijo a las viejitas le dijo no mi querida viejita suárez búscate a ese señor destape de la cañería y búscate a ese señor y dígale que García Carneiro se compromete a pagarle los tres meses que le debe y que le dé chance tres meses más que yo voy a resolver el problema a estas viejitas señores no pasaron los tres meses cuando un día me llama subteniente era capitán capitán suárez acompáñeme fuimos era buscar a las viejitas y nos llevó él se empeñaba siempre en algo que yo creo que no lo dejaba dormir y me fui me fui con él a buscar a las viejitas y después las montó y llegamos a una casa precisamente cuando entramos a esa casa le digo mis viejitas esta es su casa equipada con nevera lavadora con todo el equipamiento y lo único que se ganó mi general fue la bendición de esas viejitas pero como dice la palabra de Dios el que le da al pobre el que ayuda al pobre se convierte en acreedor de Dios Dios se convierte en deudor de esa persona y de ahí esa gran enseñanza que nos deja para todos nosotros queridos compañeros hermanos camaradas amigos amigas familiares que se encuentran aquí tenemos que seguir esa enseñanza ese legado y como decía el pastor el día de ayer esa huella imborrable que dejó el hombre el hombre de la lealtad aquí en nuestro estado a nivel nacional porque a nivel nacional lo conocen como el hombre de la lealtad un hombre que llegó en el 2008 aquí al estado de la guayra y mi comandante chávez le dijo garcía carneiro tiene que borrar el fantasma del deslave mi general garcía carneiro le dijo entendido mi comandante chávez automáticamente se plantó hacer toda la transformación de nuestro estado toda la transformación de nuestro estado y era tan importante señores y aprendí de esto de él enseñanzas de este gran hombre que yo como un hijo adoptado por él me ha dejado y que nos ha dejado y debemos de seguirla yo me acuerdo cuando se paró o se paró de las grandes obras que él hizo aquí en el estado la avenida la avenida cuatro canales que une varía que une aquí el oeste con el oeste porque Catalamar tiene una sola entrada en las grandes obras como el boulevard el paseo turístico las grandes obras como el estadio el estadio y todas las grandes obras cuando se paró y me decía como hombre de infraestructura que siempre lo fui director de infraestructura aparte secretario de gobierno me decía Suárez aquí en esta área vamos a construir esta avenida de cuatro canales Suárez aquí en esta área vamos a construir el estadio de los tiburones de la Guaira con una capacidad para 20 mil personas yo me quedaba así Dios mío ¿será que mi general no entiende la cantidad de recursos que hay que invertir para esta obra? le decía mi general pero esto es casi imposible mi gobernador y él me volteaba y me decía meten esto en la cabeza señores porque la palabra de Dios lo dice Suárez acuérdate Suárez si yo camino Dios camina conmigo y caminará conmigo y me hará los recursos para lo que yo necesite para transformar al estado de la Guaira y volver al mejor estado de Venezuela tremendo igualmente el trabajo que este hombre tenía aquí en el estado y ese gran corazón un corazón tremendo y señores y no solamente que en nuestro estado sino como como general ahí ven los videos cuando a él lo nombraron ministro de participación popular y lo encargaron de la gente de la calle y la gente de 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 los hermanos indígenas tremendo reto Chávez para ese momento para ese momento mi comandante Chávez le dice García Carneiro esos señores que se encuentran ahí debajo de los puentes abandonados que se encuentran sin familia que se encuentran sin hogar sin amor me los tiene que recoger porque esos son mi familia le dijo el comandante Chávez y mi hija García Carneiro le dijo mi comandante Chávez los míos también son esos también son mi familia y voy a cumplir su misión de recoger los atoritos aquí en la capital y el ala adelante a la negra Hipólita a todos los recogió y hoy en día en el estado de La Guayra podemos ver como esa gente de la calle mi gobernador le dio ese calor humano ese amor y pulió esas piedras a lo mejor que eran desechadas de unos gran diamantes que hoy en día yo siempre le decía a mi gobernador mi gobernador esos son los bendecidos de Dios y los bendecidos por su amor mi gobernador que día a día tú le estás demostrando a esos muchachos y que esos muchachos le están demostrando al estado de La Guayra con la limpieza con el barrido y con todo lo que están haciendo día a día en nuestro estado era el hombre que nunca nos dejaba de trabajar el hombre que siempre sacaba fuerzas donde no había y veía el sacrificio de la señora María y de todos nosotros y por supuesto en estos momentos de pandemia en estos momentos de pandemia porque antes él andaba 300, 400 kilómetros por hora porque era un señor con 7 motores y yo le decía a mi gobernador no, se me pichó un caucho tenemos que pararnos para reponer el caucho Suárez no, no, no yo no sé así a 300 kilómetros no sé cómo va a ser pero cambia ese caucho y vamos a seguir no podemos desacelerar debemos seguir adelante para transformar nuestro estado y en época de pandemia fue peor yo le dije a mi gobernador y se le dije un día le dije a mi gobernador si usted me decía que cambiara el caucho en el año pasado que no había pandemia ahora usted quiere seguir a 300 kilómetros por hora sin caucho en los puros ruines y me dijo Suárez así sea en los puros ruines lo que sea así es chispa así se prende el carro este carro no puede parar porque la Guaira tendrá y será siguiendo ser el mejor estado de Venezuela siempre me acuerdo de Rondón ese maestro y por el otro Rondón tenía una filiación no sé él hablaba del maestro Rondón que también trabajó con él trabajó con nosotros muchos años me imagino que debe estar allá y hablaba el comandante Rondón y siempre hablaba ese hombre como hombre desprendido Díaz Suárez para el verdadero socialista para el verdadero socialista se le debe al cargo el verdadero socialista no está pendiente de un cargo al contrario está pendiente de la carga otra enseñanza que nos daba García Carneiro Suárez el verdadero socialista el verdadero patriota está pendiente de la carga y yo tengo una gran carga que se llama el pueblo Guaireño y cuando hablaba de Rondón el maestro que pasa el cáncer excelente leal un hombre que se nos fue también y cuando hablaba del general Rondón aún más todavía el hombre se inspiraba en casi en todas sus palabras porque el general Rondón fue el que en la batalla del pantano de Vargas en Colombia cuando Bolívar iba perdiendo la batalla y no había más remedio sino rendirse se apareció Rondón y el general le dijo Bolívar usted no ha perdido porque Rondón todavía no ha combatido y mi gobernador siempre decía aquí está Rondón transformado en García Carneiro mi comandante Chávez mi presidente Maduro por eso es que la Guaira nunca nunca va a ser un pobre pueblo aplausos gracias